¡Solteras! ¡Por aquí hay solteras! Yo soy el loco de mis dedos de ser muy feliz Lo que termina no es el futuro Y me reen Porque te juro que son bien conmigo claramente Y hoy se pierde Con ese Dios mi corazón Yo soy el loco de mis dedos de ser muy feliz Y me reen Porque no cualquier amor lo que me falta es suerte Y quiero jugar a demostrar Que hoy lo que eres lo más importante